Vale, vale, perfecto, 82, 12 y 19, vale En realidad es muy poca cosa, vale, pues a ver, tomemos huellas Señorita, por favor Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén De lo mejor, soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo en Play Bienvenidos chicos, a Papers, please Y en esta ocasión chicos, nos encontramos en este juegazo Vamos a continuar con la historia Ahora lo que vamos a hacer es no matar a la persona de rojo Para ver qué es lo que pasa, cómo continúa la historia Y pues así vamos a continuar chicos Así que le voy a dar a continuar, estamos en el mismo día que ayer Y vamos a comenzar esto, ¿ok? Hay cosas que ya vimos, hay cosas que ya sabemos Vamos a ver si no nos amonestan Porque creo que en la anterior partida nos habían amonestado una vez chicos Así que voy a poner esto por aquí, esto aquí Y les voy a decir que ya vengan, vamos para allá chicos Vamos para allá Comenzamos con esta señora Sus pables por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Tránsito Ajá Un par de semanas, sí, cómo no Un motivo de entrada no concuerdo, si es verdad, solo vengo de visita Ay, sí, claro Muy bien 14 días, vale Vamos a checar que esto esté bien Esto que esté bien Ya ven Ya ven O sea Nombre no coincide Tengo dos nombres diferentes Pues vamos a ver Tomamos huella Y vamos a ver Se la damos a ella Si están los dos nombres chicos Ahora nada más es saber si sí es ella Perfecto Datos coincidentes Ok, entonces usted sí es Vale 8301 Vale 83 Está bien eso El sello Vamos a ver el sello rápido El sello está bien Vale Entonces esto está bien chicos Siguiente Esto de aquí Vale 57 kilos Sí 1, 72 Sí Vale 82 12 16 Esto también está perfecto Muy bien Ahora la señora Si se parece Así que va bien Y vamos a ver Porque necesito ir al mapa Unión Federal Y vamos a ver Que es Shingleton Sí Está bien Perfecto Pues vamos a dejar Que pase Espero que no me amonesten Chicos Espero que no me amonesten Espero que no me amonesten Chicos Porque Puede pasar O sea Puede pasar Vale Aquí nos van a dar La llave chicos Así que lo que voy a hacer Es Ah sí Vale Vale Toma Muy bien Dispara a matar Ok Ya sabemos que no vamos a hacer eso Chicos Es más Voy a tener la llave aquí Vale ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer Es trabajar normalmente Ok Así que vamos a ver Sus papeles por favor Vale Después el motivo de su viaje Vengo a ver unos familiares Ok Turismo Por 30 días Muy bien Perfecto O sea Esto por aquí Discrepancia detectada Aquí hay una discrepancia Debe ser un error El documento es válido Vale Pues adiós Es más rápido así chicos Es más rápido así O sea Nada más darle doble clic Y doble clic En vez de estar viendo Todo el El Número de pasaporte ¿Saben? Vamos a ir Por aquí Siguiente Ok Sus papeles por favor Ok Este viene de Arthroshka Ok 1.70 Ajá 82 kilos Sí 32.05 0.09 Ajá Kotler Sheridan Vale Perfecto Y pues Vamos a ver Al mapa Arthroshka Orbex Bonar Creo que esto está mal Eh Eh El pasaporte tiene datos falsos Yo no sé nada de eso Vale Que casi nuevamente Creo que en el anterior En el anterior episodio Nos metieron aquí Esta ¿Saben? O sea Vamos a ver Siguiente por favor Gracias Vamos 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 Rápido Chicos Rápidos Ok Sus papeles por favor ¿Cómo es el motivo de su viaje? Así lo político Vale Pues Vamos a huella Aquí tiene Número Vamos a checar Datos coincidentes Muy bien Antegria Sí Vamos a ver 1.55 Ajá Se podría decir 46 kilos Bien Vamos a ver Sí Datos coincidentes Datos coincidentes Vale 82 12 12 24 Eso está bien Vale Nació el 5401 Del 20 Ajá La foto A pesar de que Está un poco rara Está bien Vale Y ahora vamos a ir Al asilo Concesión de asilo Vale El sello está Correcto Chicos Y nada más vale Pues el nombre Lela Gajik Lela Gajik Pues parece que todo está En orden con esto Y ahora Esto de aquí Mujer Sí 8401 Sí Todo bien Vale Antegria Vamos a Antegria Chicos O sea es que todo esto Lo tenemos que estar Checando continuamente Chicos Vale Fora Gross Vale parece que todo Está correcto Chicos Así que vamos a Dejarle que pase Tome Tome Aparte se viene No me vaya a decir Que me pongan En una amenestación Por su culpa Ok Vamos a ver Chicos Por favor Sus papeles Aquí Muy bien Tenemos esto Esto lo voy a checar Después Tránsito Duración de su estancia Un par de semanas Vale 14 días Perfecto Vamos a Checar esto Datos coincidentes Acra Esto y esto Datos coincidentes Vale Ok El sello Del permiso de entrada Está bien Está correcto 830106 Perfecto Pues va Está bien esto Vamos a ver este 53 kilos Ajá Un 888 Ajá De hecho no Vale Vale Perfecto 82, 12, 19 Vale En realidad es muy poca cosa Vale Pues a ver Tomemos huellas Señorita por favor Vamos Datos coincidentes Vale Entonces esto está bien Pues nada Vamos a ver Emporia ¿Verdad? Esta es de Emporia Vale Vamos a Emporia Y Enquio Bien Mujer 83 Ajá Si es de ella Vale Datos coincidentes Muy bien Pues vamos a dejarla pasar Porque si es de ella Oh vaya Ahí tienen Muy bien Muy bien Muy bien Chicos Vamos a ver Lo estamos haciendo bien Cada vez lo hacemos más rápido Y eso es bueno Por eso tenemos ya 140 créditos Chicos En el día de hoy Vale Me mudo a este país Inmigración Ok Muy bien Datos coincidentes Vital Ela Vale Perfecto El sello está bien Chicos 8301 Ajá Pues nada Está bien esto Muy bien Siguiente 63 kilos Ajá Un 83 Vale Datos coincidentes Y 12 Del 11 Vale Ya debe de estar Por acabar esto Ya ha caducado Esta Está ocupada Pues de modo No puedes pasar Crack No puedes pasar con algo Que sea caducado Por Dios Vamos Vamos Siguiendo Ya debe de estar Muy cerca Chicos De que Salgan Corriendo Vale Trabajo Muy bien A ver Voy a trabajar aquí Vale Pienso quedarme Costa de un año Vale Ahí vienen Chicos Vamos a hacer esto No sé si Hay problema Con eso Por atacar A un inocente Quiero ver también Qué pasa Porque ahora No usamos Nada letal Está señalando Con trabajos Forzados Investigará La posible Implicación De su familia Vale Ahora no es pena De muerte Cada uno Seguirá abierta Gracias a un inspector Sustituto Gloria Artroska Me pasan un papel Vale Todo esto es igual Chicos Inspector Familia A salvo Objetivo Alta En hospital Nuevo inspector No coopera Imposible continuar Actividades Fin de apoyo Es que hibernará De nuevo O sea Es lo mismo Solo que con Lo del hospital Chicos Mi familia Enviada a Obristan Suerte Vale Pues es lo mismo Chicos Si lo atacamos También con Lo sedado Vale Pues voy a volver A hacerlo Chicos Porque pues Hay que ver Lo saben O sea Pues nada Vamos a ver Otra vez Chicos Vamos Otra vez A este nivel Por dios Vamos allá Chicos Ay demonios Pero es que me la quieren Colar Me la quieren Colar Chicos O sea Me la quieren Colar Me la quieren Colar Por dios Sé que esta es La tercera vez Que hacemos Este día Chicos Pero es que Teníamos que Probar Ok Entonces vamos A ver Vamos a continuar Con esto Apenas comienza El día Como tal Y ya Detuvimos a alguien Chicos Vamos a ver Ahora este Si este Nos va a volver A dar la llave Esto ya lo sabemos Vale Salemos Dispare Matar Ajá Si O sea Ya cumplimos El objetivo Y tampoco Lo cumplimos Pero con sedante Y no No hay diferencia Vale Pápeles por favor 30 días Turismo Turismo Vale 30 días Todo esto Datos coincidentes Datos coincidentes Muy bien Pues nada Esto coincide Esto está bien El sello está bien De hecho voy a checarlo Por si acaso El sello está bien Vale El sello está bien Que más podría ser Ministerio De Admisiones Vale Está bien Esto está bien Chicos Vamos a ver Ahora aquí 45 kilos 1.78 Amiga Amigo Amigo mío Vale 32.277 No sé nada Sobre eso Vale Tomamos huellas Todo esto O sea Todo esto Tenemos que estar Chequeando Continuamente Chicos Los actividades No coinciden Por favor Déjenme pasar Vale Pues Dos detenidos O sea Llevamos dos detenidos Ya chicos ¿Qué es esto? Siguiente Muy bien Vamos rápido Chicos Vamos rápido Sus papeles Por favor Reglamento Rosartroshkanos Deben tener una Ahí De ahí ya Vale No tengo eso Vale Pues No puede pasar Lo siento Vamos a ver Si Yarax Y no me dicen nada No me dicen nada Vale Vale Siguiente Muy bien Muy bien Chicos Muy bien Vamos a ver Por aquí Sus papeles Por favor Este es de Opristan Un poco de turismo Por 12 semanas Muy bien Vale 82.12 Si Esto Está Correcto Datos coincidentes Muy bien Ahora Este Datos coincidentes No es ninguno De estos Vale Esto está bien Entonces El sello está bien Y Vale 63 kilos 1.69 Ajá Madre mía Chicos Madre mía O sea Todo lo que se tiene Que estar Revisando En esta cosa Vale Mapa Y Obristan Obristan Escala Vale Perfecto Pues vamos a dejarlo pasar No me amoneste Que no me amoneste Que no me amoneste O sea Cada que le doy paso a alguien Siento como de Ay No me voy a amonestar Saben El motivo de su viaje Quiero ver el país Vale Turismo Duración de su estancia Unos cuantos meses Vale Perfecto 83 Bien Esto de aquí Vale Datos coincidentes Vale Datos coincidentes Muy bien Esto está bien El sello está bien Pues nada Todo bien Perfecto Vamos por ahora Por aquí 64 kilos Muy bien 1.75 Si Bueno La veo un poco más alta Pero creo que si Vale 32 12 17 Esto está bien Esto Claro que está 83 Así que está bien Claro que está 84 No es Ninguna de ellas Este puede ser 5 relación Vale Vale Pues nada Vamos a Ir Al mapa Unión federal Orista Vale Tome Tome Y tome Vale Siguiente La entrada no está garantizada Decía Vale No me amonestaron Vale Entonces a verles por favor Cuál es el motivo de su viaje Artroska me viene paso Vale Un par de días Ok Todo bien 83 Muy bien Esto con esto Perfecto Datos coincidentes Esto con esto Datos coincidentes Muy bien No es ninguno de ellos No El sello está bien Perfecto No ve nada malo Vale Ahora esto 82 12 22 Está bien 70 kilos Aja 1.70 Pues sí Casi calvo Perfecto Y ahora aquí Emporia Chicos Vamos a Emporia 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 Aquí Emporia Y en Emporia Tenemos Enquio Hombre Vale Todo bien Señor Disfrute Por Dios Vamos No está garantizada Me cago en todo Uf Los papeles Por favor Vale Chicos Venga a trabajar Vale Me asusté Me asusté Por Dios Me asusté Por Dios Que susto Que susto Que susto Que susto La jornada ha acabado antes de tiempo debido a un ataque terrorista Está disponible una vivienda de clase 7 Alquiler 30 Calefacción 10 Vale Está bien mi familia chicos Así que No les voy a mandar comida No les voy a mandar calefacción Ok Tenemos 170 Podríamos hacer la mudanza Pero no creo que sea lo mejor Uf Chicos Ala Me asustó Me asustó Yo estaba tan tranquilo chicos Pero vamos a ver Que es lo que pasa Ok No voy a comenzar el día Quiero saber Que es lo que pasa Con ESIC Ok De hecho Eso lo podríamos ver en la siguiente Pero o sea Vamos a poder trabajar otro día más chicos Vale Entonces tenemos 170 créditos Voy a darle para ver el Eh ¿Cómo se llama? El El periódico chicos Así que vamos a dormir Venimos aquí Resistirá la frontera de la seguridad La donna de la iglesia Impuesta en entredicho Vale No hay mucho Que nos digan chicos En el siguiente episodio Vamos a ver Pues Que pasa con ESIC Chicos Porque no cumplimos uno de sus objetivos Pero también Si lo cumplíamos ESIC ya no iba a poder seguir actuando Entonces creo que es lo mejor Ahora si chicos Espero les haya gustado Si es así Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Para no perderse ningún video Ni ningún directo chicos Y si les gusta como juego Si les gusta como comento Si les gusta el contenido del canal Pues ya saben que pueden compartir Con todos sus amigos Para que así la legión espartana Siga creciendo Estamos muy cerca De los 3000 suscriptores Y si llegamos Antes del 22 de junio Yo me voy a pintar el cabello Del color que ustedes decían Así que sin más chicos Sean felices Contagien al mundo Con su felicidad Y nos vemos En el siguiente empeño ¡Suscríbete al canal!